Padrino de foto, video, hermano, Evo Morales, ama Morales, Evo Mamani, ay, ay, pante, salve, hermano, ay. Ahí tenemos, a ver, ¿dónde está? Hermano, Evo Mamani y su querida esposa, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, vamos pasando. Evo Mamani y su querida esposa, Alejandra, vamos pasando. Ahí está, hermano, Evo Morales, ma Morales, ¿cómo haces, hermano? Evo Mamani, pante, salve, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se hace, hermano? ¿Qué es lo que se hace, hermano? A ver, ¿dónde está, hermano, Evo? Eso, fuerte los a brazos, queridos hermanos, ay, yo sé, un abrazo, un beso. ¡Eso, hermano, Willia! Eso, ahora sí, está la madrina. Ahora invitamos aquí al centro que pasen por favor Vamos a pasar hermano Evo Agárrense de las manitas hermanos Una hermosa rondita vamos a danzar Junto al ministerio Revención de vida mis queridos hermanos Y esto suena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ahí está, ahí está, wow, que hermosa bendición, ahí tenemos, tenemos siempre, eso, abrazo de oso también a los padrinos, de parte del hermano William, de haber cumplido la parte, claro que sí, ahí está, invitamos también a los padrinos que sienten en la mesita, por favor, a compartir, compartir refresquitos. Eso es, eso es, esa sonrisa, a ver hermano, Evo, a ver, oreja, oreja, a ver, chichiria, hermana Alejandra, mamánche ahí en Rabiazal, parece cara de sargento, che, oh, ahí está, yuf ninche y uscojabaych, a ver, eso sí, yuf ach ninche, sacabecho, sacabecho, eso sí, ahí está, eso para tiktok y para tiktok. Eso, la sonrisa, ahora sí, eso es, ahí está, ahí está.